Música Comenzamos con un plan de bacheo de toda la localidad y puntualmente en algunas arterias, como ser aquí, estamos en calle Colón y en calle Belgrano donde se ha hecho el mejorado de toda la arteria de toda la calle porque realmente tenía un deterioro muy importante como así también hemos realizado el mejorado de toda la calle de la calle que va a la cancha de fútbol que es un acceso importante para los chicos, los adolescentes y todo el equipo que va a entrenarse día a día y bueno, el mejorado y el tapado de todos los baches de toda la localidad justamente estamos frente a la casa de una vecina que nos comentaba y nos pedía que le solucionemos el problema porque en los días de lluvia no podían salir de su vivienda entonces esto son cuestiones que mejoran muchísimo la calidad de vida del vecino por supuesto hoy hemos tenido también una reunión con el jefe de bomberos donde venimos hablando y trabajando en unas cuestiones que tienen que ver con el COE para prepararnos para estar siempre trabajando antes de que sucedan eventos porque sabemos que estamos en una zona donde se han sufrido inundaciones muy severas y bueno, creemos que el trabajo con tiempo puede ayudarnos a paliar los problemas de una forma más adecuada estamos construyendo un plazón deportivo en la escuela primaria José Pedroni que está próximo ya a colocarse el hormigón para terminarlo después tenemos proyectado también hacer tres cuadras de hormigón y el recambio de la luminaria LED de la plaza San Martín y de la plaza Maistei que eso también ya hemos hecho la licitación correspondiente para poder adquirir los materiales necesarios y culminar con dos calles de hormigón que hay que mejorarlas también que una es calle Belgrano y otra es calle Froli Betran esas son dos calles que tienen la particularidad que frente a las mismas está la escuela secundaria así que eso, más lógicamente los vecinos que viven en las mismas va a mejorar muchísimo la circulación por las mismas ¡Gracias!